Gracias a los compañeros que han hablado antes, que primero estamos muy felices de poder tenerlos aquí en Bolivia, tanto Daniel Macay y Ecuador, y espero que nos han traído muchos conocimientos, muchas gracias a Israel y a Aros por esta exposición que pocas veces tenemos la ocasión de ver, de saber cómo se maneja el tema de seguridad de la información, la empresa más importante para el Estado, es la que nos trae la mayoría del presupuesto, entonces, crítico. Yo quisiera, como director de una agencia estatal, exponer un poco el trabajo que se está haciendo a favor de los ciudadanos un tema de desblocatización, porque es un trabajo duro que se está haciendo y que es un hábito para el presidente de dejar de molestar a la gente para los trámites, buscar también cómo lograr luchar más eficiencia en los trámites usando tecnología o sentido común también. Entonces, un poco en ese sentido les voy a comentar y después terminaré con una exposición más general de qué es el trabajo en términos de gobierno electrónico, que es un poco más amplio, principalmente en lo de la desblocatización. Bueno, el contexto político empieza un poco por la nueva constitución que cambia la figura, cambia también un poco el manejo de las telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación que son una competencia del Estado central, que después se establece en la ley 164 que convierte en comunicaciones que ya mencionó Israel, menciona el uso de las tecnologías de información y comunicación, en particular dos cosas. El tema del gobierno electrónico como la manera de simplificar la vida de los ciudadanos y también en un sentido de soberanía tecnológica la priorización del software libre que ya se mencionó. En el decreto 1793 del año 2013 se hace mucho más preciso, se establece que se deberá elaborar un plan de gobierno electrónico con sus sostenimientos, en particular ese desblocatizar, también mucho más claro el tema de la migración del software libre que se tiene que realizar en 7 años dentro del Estado para dejar de tener esta dependencia tecnológica hacia países del norte. La agenda 2025, que es la soberanía en sus 12 pilares, en el pilar 4 establece el tema de la soberanía tecnológica, así que es uno de los 12 alineamientos más importantes de la política del gobierno, uno de la soberanía tecnológica. El norte ha decidido usar las tecnologías para incrementar su poder, entonces como un país a nuestro grado no tenemos que tener mayor control sobre nuestra tecnología, sino básicamente el IPFB, igual para todas las empresas estratégicas tenemos que tener el mayor control, posible, obviamente no pasa simplemente por el software libre, por ejemplo, pero de manera general tener un control más fino sobre la tecnología que usamos, como bien nos dice Harry, el software está en todo y define muchas, a veces más que las leyes, define nuestros comportamientos, por eso es importante que tengamos un mayor conocimiento, control, capacidad de acción. Y en 2015 se ha creado la AGETIC, que es la Agencia de Gobierno Electrónico, Tecnologías de Información y Comunicación, con el mandato de implementar el gobierno electrónico en el Estado y establecer los dinamitos de Tecnologías de Información y Comunicación. También se creó el CETIC, que es el Comunicación de Tecnologías de Información y Comunicación, que es como un organismo de estandarización para establecer la doctrina tecnológica del Estado, si queremos, en todo caso los estándares técnicos en todos los ámbitos de interoperabilidad, seguridad, desarrollo de software, infraestructura, etc. En ese sentido, ¿cómo nos enfocamos más en el tema de certificación de trámites? ¿Cómo logramos obtenerlo? Primero lo de digitalizar es muy importante, es decir, dejar de usar el papel y más bien consolidar todos los datos y la información que maneja el Estado de manera digital a través, obviamente, de bases de datos, que son, diría, uno de los inventos modernos más grandes. El hecho de poder manejar datos, poder cruzarlos, ahora parece trivial, pero es un paradigma de manejar bajo bases de datos que nos permite una eficiencia muy interesante. Para esta base de datos se trabaja en el CETIC un modelo de datos, es decir, designar muy claramente qué tenemos por cada tipo de objeto oficialmente manejado por el Estado, cómo se reacciona uno con el otro, cómo se utilizan los códigos, códigos únicos. De esta forma, lo que nos permite es poder aplicar lo que es la interoperabilidad. ¿Qué significa este término? Es que las diferentes instituciones públicas puedan intercambiar información, que es la información pública, pero también información de carácter personal, de forma que para cualquier trámite que me corresponda directamente por detrás de las cortinas, los diferentes registros administrativos se estén comunicando para cruzar datos y evitar que yo tenga que proveer la información que ya existe. Eso se puede hacer a través de los servicios web, entonces hay muchas consideraciones tanto de seguridad, de formato que se va a utilizar, de tecnologías, de disponibilidad, etc. Pero también el tema del marco legal, la información, una entidad puede compartir con la otra, obviamente no se puede abrir todo, cada entidad tiene sus leyes, sus decretos que establecen el marco de compartir la información, es decir, si el CEGIP no puede dar toda la información, quizás puede dar un servicio de verificación de identidad, si yo le doy el nombre, el carnet, la fecha de nacimiento, no sé si esta información es correcta, pero si le doy mi carnet no me va a devolver toda la información, es decir, hay unos mecanismos de protección de los datos privados. Como les he dicho, el trabajo de semántica, de poder establecer un vocabulario común para todo el Estado, permite que cuando se crucen los datos, se haga de manera fluida, todos en el Estado preferimos entender lo mismo para cada concepto que se maneje. Y bueno, la primera organización, al lograr que las entidades suelten sus informaciones, es que es lo más difícil, ¿verdad?, que se han creado un poco como fundos que piensan que son dueños de sus registros administrativos cuando todo el Estado está al servicio de la ciudadanía y no al servicio de su propia aplicación de datos. Entonces, en ese sentido, la interoperabilidad bien utilizada permite hacer maravillas para simplificar los trámites. Hay una vez que nunca más que le va a pedir el mismo documento, peor cuando es la misma institución, peor cuando el documento solicitado es el documento emitido por la misma institución. Eso es lo más ridículo que puede ocurrir, pero lamentablemente es lo que ocurre muchas veces. Por ejemplo, para aquí, los estudiantes que están en la universidad que defiende su pésis en la universidad pública, tienen que hacer una carpeta, un expediente para demostrar todos sus años de estudio, sus notas, etc. Tienen que juntar también la resolución ministerial que aprueba el plan de estudios y mandarlo a algún ministerio. Es decir, al ministerio y prosperar sus resoluciones. A este nivel de reticuló, hemos llegado también en algunos casos, de manera, no sé, por mala voluntad, por dificultad también de manejar tantas documentaciones. Entonces, hacer el gobierno electrónico es dejar de molestar a los ciudadanos con problemas que son del Estado. Entonces, en este sentido, hay un tema adicional que nos ayuda mucho con una estrategia para poder digitalizar. es la firma digital que nos ha expuesto con mucha claridad. David, es una herramienta tecnológica que no necesariamente se tiene que usar en todas partes, pero que permite dar valor legal a un intercambio de documentos en forma digital y eso es crucial para la aplicación de muchas reglas. No van a aceptar otra vez que no tenga el valor legal, pero si puede defender algún juicio, entonces, la firma digital ayuda mucho a eso. La ley 164 le da el valor legal, es decir, un documento digital con una firma digital tiene el mismo valor que un papel cualquiera con una firma manuscrita. Y no se puede negar esta calidad del documento digital. Como bien lo decías, la Contraloría General o el Ministerio de Economía que es el director de la Administración Pública, excelente, están trabajando en procedimientos, en las normas para poder manejar los documentos digitales en el tiempo, más que todo el archivo que es muy complicado y el valor de los documentos después de no sé cuánto tiempo, los formatos, cómo se conservan, si se puede verificar. son detalles técnicos, pero en todo caso no pueden alienar que no se tiene que usar el papel. Desde la ley de 2011 es obligatorio recibir los documentos digitales, entonces aquí tenemos una gran fuerza para poder ir digitalizando. y en base a datos de interoperabilidad firma digital y algunas reglas así de sentido común se puede ir dando la simplificación de trámites. Ahí cómo se hace y un poco contando el trabajo de la AGTIC. Van trabajando con las entidades públicas, primero realizando un mapa de todo el proceso de un trámite desde inicio hasta su fin, pasando por todas las ramificaciones posibles y trabajando con ellos para entender qué caso es inútil, es uso, se podría acortar el tiempo, qué requisito no es necesario porque se puede recibir por interoperabilidad, qué requisito es inútil porque no es en sentido simplemente se solicita el carnet y el certificado de nacimiento y que el certificado de nacimiento es un requisito el mismo de la cedula, entonces es solicitar solamente la cedula para que los dos de la misma forma se busca que se puede digitalizar y trabajando así con muchas idas y vueltas sobre el proceso se logra generalmente reducir pero drásticamente el tiempo costó entre los pasos del trámite por ejemplo para el trámite que les he mencionado de defensa de tesis se ha trabajado hasta entiendo que el último problema es el problema legal de la resolución ministerial pero lo que se ha logrado es que el trámite que dura dos a tres meses dura dos a tres días entonces también en vez de dos requisitos para estudiantes ha pasado a cero requisito es decir no es el tema de que el estudiante hace su solicitud y después sobre todo pasa entre la universidad y el ministerio de educación se deduce el costo etcétera etcétera y eso sin que salga un trabajo así de tres años a dos no es tan difícil cuando uno establece con claridad con este trámite una anécdota por ejemplo eso se ha aplicado en La Paz y la primera estudiante que estaba feliz de poder inaugurar este trámite ha empezado a hacer su trámite le ha dicho bueno entonces en tres días ya tienes tu defensa de tesis y ha dicho no pero ya pensé que en dos meses no estoy para nada lista no voy a hacer esa pánica la hora mucho no sé qué pasa entonces deberíamos científicar a veces un poco menos para cada vez bueno es una broma pero el tema de científicación se ha dado en muchos ministerios últimamente por ejemplo el ministerio del trabajo tiene su registro de 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 empresas registro obligatorio de de empresas que se hace la cura de la digital las planillas que tiene que mandar para mensual al ministerio para temas de derechos sociales se hace mandar de manera digital también un sistema que ahorra un montón de papel de los res etcétera en el ministerio de desarrollo productivo se ha implementado llorina que es un sistema para registrar o crear su empresa en muy pocos pasos y totalmente en línea se ha creado la caseta electrónica eso es de sentido común para qué publicar en periódicos páginas y pedidos que nadie lee cuando se puede publicar en internet y buscar tres de los doctores de los estudiantes que están interesados si alguien interesa la información para encontrar más sencillamente el registro de unidades productivas para poder beneficiarse de algunas ayudas a los productores nacionales en las licitaciones otro tema interesante es el sistema para la afectación de sus estudiantes médicos al campo cuando van a hacer sus tres meses en la edad rural antes era un tema medio opaco la designación ahora es un sistema central con un sorteo lo que hace que no haya nadie que se pueda propinar para ir al lugar donde no quiere eso está afectada de manera automática instantaneada también sin requisitos en migración en emisión de educación etcétera se ha dado bastante avances eso lo ha pasado del presidente y entiendo que va a haber regularmente así los avances en varios en las entidades muchos proyectos están en curso en el órgano judicial para el registro de antecedentes penales para el cipase para programación de audiencias el expediente judicial también voy a tener a la lista digital en línea todo el expediente y todas las piezas de juicio también la notaria ahí entra mucho el tema de la firma digital como conservan los documentos pero en caso de muchos trámites se requiere pasar por una etapa donde está el notario entonces es importante pasar la notaria al mundo digital para poder certificar muchos otros de los trámites también una cosa interesante que tiene que ver con la tecnología es que el nuevo código penal que se está trabajando en la asamblea legislativa estos meses establece con mucha fuerza la justicia por algo es decir que se hace todo en base a audiencias en vez de antes todo por papel un oficio una resolución no sé qué no sé qué lo que hacía que la población tenía que pasar por su abogado él tenía lo que firmaba y todo pasaba entre el abogado de la opacidad también que conocemos en este sentido el nuevo código penal para mucho más lugar en la oralidad se van a hacer audiencias para cada acto y se va a grabar todo mediante vídeos entonces es un reto también tecnológico pero de transparencia también problemas de manejo de la audiencia cómo vamos a hacer para acumular el conocimiento cuando todo es oral cómo vamos a indexar estos vídeos cómo se van a hacer actas entonces hay unos temas interesantes pero la justicia es un lugar en el que se puede hacer mucho pero también es otro órgano entonces el ordenador ejecutivo a veces dificulta para imponer modernización en un órgano porque hay la situación de los poderes en el tema de la educación en el que les mencioné el tema de derechos reales también es un lugar donde se puede significar mucho hay también me acuerdo como 50 70 trámites de derechos reales obviamente algunos que son hechos mayormente eventualmente tenemos el trámite de solicitud de la información rápida sobre bien se hace la medida todo cada día se hace una gran cantidad de solicitudes entonces los trámites más requeridos se simplifican más rápida hay otros que requieren un análisis técnico entonces toma tiempo y no necesariamente se puede simplificar mucho pero se está trabajando el tema de la contraloría también todos los funcionarios que buscan hacer una declaración jurada de los bienes y de las rentas igual es otra donde uno tiene que ir a la contraloría dejando el papel que se puede digitalizar y se está trabajando en eso bueno son algunos ejemplos en la transversal tenemos unos problemas difíciles de resolver sobre los los cuales estamos trabajando uno de ellos es la identidad como sabemos que del otro lado de la computadora cuando nos llegaron registros en el sistema ¿quién lo ha hecho? para ahí tenemos evidentemente la firma digital que nos puede servir pero que es muy costosa como PIRJAM técnicamente es reservada a una cierta clase de ciudadanos que son los que legalizan más rápidamente es la que continúa pero para habilitarse sistemas o sistemas de atención al público trámites en línea para que cada ciudadano tenga su identidad digital ahí es un gran rito tenemos que hacer algún tipo de verificación primaria de la identidad donde se van a entregar unas credenciales de naturaleza que hay que determinar todavía y después ver que no se pierdan estas credenciales se puedan añadir otros factores de notificación etc. es un director complejo que muchos países también están trabajando otro tema es dar un buen servicio en cualquier parte del país para cualquier trámite ese es el tema de las agencias de registro por ejemplo para el tema de la firma digital en cualquier lugar se pueda ir a solicitar su firma digital pero eso vale para todos los trámites es decir poder idealmente cualquier entidad pública que esté la más cerca de mi casa pueda ir y hacer cualquier trámite que requiera la licencia física se está trabajando en eso también pensar cómo trabajar todo el estado como si fuera una entidad común que en realidad lo es para poder dar el mejor servicio a los ciudadanos poder por lo menos dar la información básica de si alguien me viene a ver como hacía y me preguntan trámites de derechos reales por lo menos entró en el portal de los trámites y puedo dar la información sin que se ve vaya a otro lugar no me interesa no es un problema y si puedo evitar hacer un trámite un poco esta transformación hay que hacer para que tenemos un montón de agencias en todo el territorio pero cada una con su propio trámite hay que buscar cómo mutualizar estos espacios otros temas que son el tema del pago en línea sobre el cual estamos trabajando y el tema del archivo de los documentos para que no se quiera la documentación finalmente ya hablo mucho pero les quiero comentar rápidamente cuál es un poco el plan de trabajo muy pronto seguramente se van a aprobar los dos planes que son el plan de implementación de software libre y de estándares abiertos y del otro lado el plan de gobierno el plan de software libre y de estándares abiertos es muy importante para la soberanía tecnológica también para fomentar la creación de empresas de desarrollo de software de software tiene varios aspectos uno es que cada entidad tiene que hacer su plan institucional de migración donde va a establecer en los siete años de la migración en qué orden va a ser en los tres primeros años va a migrar sus servidores en los dos siguientes sus escritorios y en los dos últimos años va a terminar de migrar sus sistemas más complejos por ejemplo para decir algo eso depende de cada entidad se hará uniente el seguimiento para asegurarnos que se cumplan los plazos que se den las entidades también define algunas reglas de desarrollo de software de compartir el software desarrollado entre las varias entidades para que no sé no sé cuántos sistemas de correspondencia tenemos en el estado pero casi cada entidad ha desarrollado su propio sistema y bueno entonces mejor hagamos uno bien y lo compartamos entre todos el tema de soporte también está previsto no es tanto que habrá una entidad de soporte para apoyar a todas las otras sino que se va a fomentar la contratación de empresas de soporte técnico sobre el tema de tecnologías de susto el libro en particular y también la formación capacitación de los técnicos de las entidades aparte de eso el plan de gobierno electrónico se define en tres pilares uno que es lo que se llama gobierno soberano que tiene más que ver con su organización interna gobierno eficiente que es lo que tiene que ver con esta con con su gestión y su relación con la ciudadanía y gobierno abierto y participativo soberano se refiere a la creación de redes de comunicación estatales a la creación de centros de datos y provisión de servicios es decir hemos necesitado muchas muchos cuartuchos donde hay dos servidores y una conexión con ADSL entonces da un servicio en un sitio web que se cae que la muestra que no sé qué no la idea es mutualizar un poco tenemos centros de datos de verdad bien no necesariamente los monstruos pero que tengan lo necesario de la utilización de la energía etcétera que pueden proveer unos servicios de alojamiento de sistemas de máquinas virtuales hay un programa de innovación investigación para que tengamos control o conocimiento sobre algunas tecnologías bases desarrolladas lo que podemos el tema de la interoperabilidad es un programa en sí que ya habéis mencionado la ciudadanía digital que tiene que ver con la identificación y la presencia en línea de los ciudadanos para que uno se pueda conectar y acceder en línea toda una serie de servicios la seguridad obviamente como ya lo mencionó Israel y cuando hablamos de seguridad no es tanto que nos vamos a no es que tengamos IPV tiene muchos secretos pero el Estado no es tanto que tenga sin esos secretos de Estado no pasa por el mail o que sí se reunen sus reuniones pero más que todo se trata de proteger los registros de los ciudadanos es decir la protección de los datos personales es muy importante manejamos mucha información del Estado de los ciudadanos y no podemos desbloquear eso no se puede escapar si se escapar sería un daño que el Estado haya su propia población en el tema del gobierno eficiente uno de los primeros programas es la certificación de los trámites que ya les mencioné la gestión pública se trata de la planificación la gestión de la plata y también la supervisión de forma que se pueda dar una información consistente del avance de los proyectos programas al gabinete para que se pueda tomar decisiones con conocimiento de la situación un programa de asesoramiento y capacidad técnica mucha capacitación a través de la FPP o de otros mecanismos a los funcionarios públicos la gestión de los registros públicos que tiene que ver con la interoperabilidad pero que tiene que ver también con la forma de obtener estos datos que vienen a los registros entonces eso tiene que ver con la repartición territorial de las entidades públicas para poder idealmente tener una sola entidad que se encarga de registrar todos los datos y poder caricaturar servicios para el desarrollo económico pagos en línea comercio electrónico el estado puede hacer muchas cosas a parte de sus bancos entonces en eso estamos también trabajando la calidad del servicio público que tiene que ver con el lado humano y a veces con los procedimientos y a veces con la técnica y un programa destinado a apoyar las entidades territoriales autónomas en particular las que menos desarrollo tecnológico tienen para que igual puedan aprovecharse de los avances del periodo electrónico más grandes como Santa Cruz la Paz ya saben hacer sonidos ¿no? y finalmente dos programas que son la transparencia y los datos abiertos mucha de la información es pública pagada por los impuestos de los rellenos entonces tienen que estar también entregada a los rellenos si lo requieren ya existen dos sitios datos.gov.co y geo.gov.co para los datos generales y para los datos geográficos hay un montón de información ahí si les interesa pueden acceder y también hacer seguimiento transparencia seguimiento al buen manejo de la planta pública y finalmente un programa sobre la participación y el control social es importante poder elaborar la planificación y el control sobre el Estado desde nuestra posición de ciudadanos con eso termino hace un milagro pero espero que con eso tengan una visión general de lo que está haciendo el gobierno en cuanto a tecnología de información y comunicación y en particular sobre el gobierno gracias si alguien tuviera alguna pregunta comunitaria tal vez se habla de muchos aspectos de todo lo que es el gobierno electrónico me gustaría decir algo que lo tengo aquí atravesado hace varios años con respecto a eso de la implementación del software libre a todas luces sabemos de las bondades que tiene ya lo mencionó el panelista Richard Starman las bondades de todas las bondades que tiene el software libre algo que yo tengo hace años aquí acá en la garganta es algo que ha pasado por los profesores del país por ejemplo a los profesores se les ha dado computadora ¿no es verdad? a mí me ha tocado capacitar a profesores y lo que a mí me parecía bien chistoso la verdad a los profesores se les tenía que enseñar todo lo que era software privativo nada de software libre siendo que incluso las computadoras porque tenían sistema operativo libre alguna yo me ha tocado a mí buscarlo por dentro y verlo digamos que es lo que tenía tenían Ubuntu exactamente pero le metieron ahí Windows y se enseñaba todo lo que era software privativo a mí me parecía contradictorio digamos eso entonces me gustaría decirlo para que como usted está en el gobierno una vez se cambie ese asunto estamos hablando de los profesores hablando del software libre y estamos con los divertidos Diego ¿no? Sí en eso es de toda la razón la misma ya la introdució los compañeros de la comunidad de software libre porque se ha hablado por algunas razones que no solamente son ideología pero imagino que también por temas económicos equipos la idea no la conozco bien pero en todo caso lo que es importante es que en el plan de software libre el inicio de educación se compromete a que el 100% del software que se maneja en todo el ámbito educativo sea software libre al final del plan ¿no? que es muy bien sí entonces por lo menos creemos en sus buenas intenciones y en su compromiso se ha habido errores contradicciones seguramente las ha habido pero yo creo que esto ya va a cambiar ¿no? de hecho no es tampoco que Bolivia esté en una posición totalmente contraria a la parte del mundo todas las grandes compañías son de software libre muchos países están migrando es decir también todo el entorno tecnológico está ayudándonos no es que sea muy difícil lograrlo esto es que lo vamos a lograr ¿no? pero gracias por la la toma de palabra ¿está viendo otra pregunta? ¿otra? ¿una más? es que han tocado varios temas que realmente me parecen muy importantes y interesantes por ejemplo este asunto de ¿saben que mientras usted estaba hablando yo me imaginaba como ciudadana boliviana a mí me encanta esto de la digitalización está muy de moda de tenerlo todo en la nube ¿no? pero como ciudadana boliviana lamentablemente no tenemos un lugar donde guardar realmente la información la mayoría lo guardan en servicios libres como Google todos los discos virtuales que nos ofrecen pero a mí como ciudadana boliviana me gustaría y sé que está dentro de lo que usted ha mencionado por ejemplo los data centers ¿no? podría tener un espacio donde yo pueda realmente guardar toda mi información y realmente tener la seguridad de que va tan bien guardado con mi firma y todo lo demás si yo puedo lo presentar y acceder a él cuando quiera de donde quiera ¿no? a la hora que quiera ahora saben muy bien el asunto de que la universidad de nuestro país tiene una falencia que es que tenemos el internet más lento y más caro ¿no? lamentablemente es un martirio es un suplice no tenemos la suerte de trabajar en yacimientos donde tienen tal vez toda la parte económica de contar con buenos servidores buen acceso a internet porque lo pueden pagar nos ha tocado a nosotros trabajar en empresas donde es nuestro martirio trabajar con velocidades ovipilantes ¿no? y no tenemos todas las bondades que pudiéramos tener en un yacimiento por ejemplo ¿no? entonces sería interesante realmente hacer esto de los data centers ¿no? como ciudadanos hablando de un gobierno electrónico y como ciudadanos digitales realmente yo pensaba por ejemplo en un espacio que mi gobierno me pueda dar aunque yo pagando algo económico pero si pueda tener la certeza de que mi información digitalizada está segura y accesible y obviamente hablar del asunto de acceso a internet pero si el tema de la primero para poder mover la información para poder proveer servicios de nube en Bolivia significa tener un buen ancho de pandemia más crucial y eso lo que la menciona es difícil también tener idea cuando el hecho que no tenemos smart si tienes smart tienes mega por segundo que es mucho más barato que si no tuvieras pero es un problema por eso entre otras cosas hay muy pocos data centers apegados en general como creo que haya un reintegrante que proveerá este tipo de servicios sin embargo el gobierno en su proyecto de ciudadanía digital tiene este concepto de por lo menos por lo menos creo que en el estado tenemos como digamos en la caja fuerte personal o su cuenta personal donde uno puede ir guardando sus trámites sus documentos oficiales sus certificados etc. porque también no hay quizás un es muy rentable porque funciona aquí en Dropbox Google Drive creo que es más porque acumulan datos que pueden explotar armar la inteligencia artificial es su objetivo para vender después servicios más que nadie paga un servicio bolilla más límite que el Dropbox de Google Drive entonces ahí el modelo económico también es un poco un alimentante para terminar en bolilla no creo que el hecho de saber que está en bolilla sea suficiente para que el gente empiece a pagar mucho el tema de internet es la verdad es una gran dificultad pero también se ha mejorado mucho es decir tenemos una gran ventaja para el que al gobierno el tronico es que de toda la población pero toda 67% accede a internet con su celular antes de la 10% las conexiones a la casa son 2% de la población pero 2 en 3 personas acceden a través de un smartphone a su internet además de eso los 30% 25% tienen un celular para poder acceder a las llamadas a las TBC etc entonces tenemos una apropiación de la tecnología móvil que es muy alta en comparación con muchos países y eso es una gran ventaja para poder aplicar la ciudad el gobierno también bueno este año ha salido de la fila de entera hasta la casa que está bajando mucho sus costos seguramente va a seguir bajando sigue ese poco pero está avanzando bastante en comparación con las yo llegado aquí yo soy francés yo llegué ya desde algunos años llegué en 2009 una catástrofe lo peor que he ido es en donde había hace un click tomaba un café hace otro click otro café obviamente lo peor de las condiciones de internet ahora ha mejorado mucho ha habido mucha inversión de la empresa pública pero creo que se puede hacer más hay un proyecto de fibra de la ciencia pacífico también que va a ayudar entonces todo el mundo está consciente de eso cuesta rentir mucha plata de inversión pero se está trabajando mucho en eso porque más condiciones y más billet también bueno han considerado ustedes para unas próximas elecciones utilizar el voto electrónico si lo hemos pensado hemos analizado y han hecho que no es nadie algunos países nunca han probado algunos han probado y han retrocedido algunos siguen pero por qué razón no sé en todos puntos de vista parece una mala idea porque se puede saquear lo peor de todo es que se pierde la confianza en el sistema si yo no soy ingeniero si soy ingeniero sé que es inseguro si no soy ingeniero tengo miedo que esté haciendo trampa frente a los sistemas entonces a todos puntos de vista parece una mala idea o tal vez para algunas elecciones que digamos que sea para elecciones de cotas de directorio quizás pueda ser una buena idea porque la importancia no es tan grande pero para elecciones nacionales si bien la tema digital como ustedes dicen ahorra bastante tiene un poco de inversión y todo pero qué pasa del otro lado es decir que los ciudadanos lo van a utilizar ¿ya? la mayoría de las personas la humana es un elemento que no sabe si bien utiliza internet y algunas cosas no sabe manipular lo completo ya sea una página web ya sea algún registro o subida de datos y otro ejemplo es que en un estado hay lugares que dicen escribimos o citando o sea escribimos o citando porque copiamos un archivo y pegarlo entonces ¿cómo lo inculcarían? ¿cómo piensan ustedes? ¿inculcar relación a algo que es la tecnología acá? sí aquí hay dos cosas uno es que sí se puede hacer capacitación formación desde la escuela uso masivo de tecnología en la escuela y en todos los grados en la universidad pública o pública pregada también formación profesional alfabetización comunicación todos está previsto pero del otro lado también no queremos obligar de ninguna forma a que los ciudadanos hagan sus trámites en línea más que todo queremos que si hace un trámite vaya a la esquina de su casa y de ahí en una hora tiene su trámite resuelto porque por detrás habrá mucha tecnología pero no queremos obligar a que todos hagan todos los trámites a través de teléfono una persona mayor no le interesa y además se divierte por ir a charlar un poco y se tiene que atender bien y se tiene que responder a todas sus dudas entonces el contacto humano no tiene que desaparecer nuestra idea no es que el gobierno se vuelva en línea y si quieres aparte del gobierno mandarle un mail tenemos que seguir siendo o hasta ser más cercanos a la población porque todo el tiempo que no pasamos a realizar carpetas podemos pasar también a darle un trato más humano a la gente entonces el que no quiere aprender la tecnología también va a poder seguir haciendo sus trámites sin que lo veré estemos y el que sí le interesa la tecnología y lo vierte purgar va a poder hacer un gran en esos trámites también ¿tenía otra pregunta? ya bueno gracias a todos por haber venido algunos están de estado todo el día en la presentación que hicimos sobre el tema digital en particular está mucho más de proyectos la de sociedad o de política muy pocas veces como estado venimos a Santa Cruz ha sido una queja que hemos recibido y ajustando tenemos que vivir más para socializar recuperar las dudas quejas preguntas absorber dudas también presenta los avances del gobierno con gusto volveremos a hacer su vida también la iniciativa nuestra esperemos que Santa Cruz como ciudad más poblada del país y más dinámica pueda mostrar el ejemplo de la tecnología de la tecnología de la y comunicación en la generación de empresas tanto en el soporte del desarrollo tecnológico entonces nosotros estamos siempre en búsqueda de estas relaciones de estado de empresas como serán los jóvenes los proyectos de las universidades entonces por favor cualquier proyecto cualquier idea que tengan nos pueden contactar nos interesa mucho con eso sello una única noche soñando con el gobierno gracias